Mal, mal, mal. Celo en cino. Nos buscamos to'y. Chilin. Chilin. Estamos chillin, no 퍼-lin-trina. Estamos frías con la vecina. El tipo en la calle bajando su fría Y yo sin querer me oigo en tu bocina Yo no me quillo, satisfecho los pies a los bolsillos Mi pana, usted monaguillo Contigo no quiero coro El valen con su mal borro Por eso es que a usted lo ignoro Porque usted no es de mi coro Y coro, mi coro Porque usted no es de mi coro Estamos chiling, estamos chiling Estamos chiling, estamos chiling Nos buscamos todos Nos buscamos todos Nos buscamos todos Nos buscamos todos Y siempre andamos chilling Chilling, siempre andamos chilling Chilling, siempre andamos chilling Chilling, Chilling, Chilling Marcelo MC Que es lo que es que me robé el show Aquí con mi hermano JCO Ustedes palomo sonamos el flow Por eso es que nosotros tenemos el flow Es que nosotros tenemos el flow Así que qué es lo que es que soy sincero En los bolsillos siempre con dinero Así que deje de estar hablando que nosotros tenemos Pila de cuero, pila de cuero Pila, pila, pila de cuero Me quité que lo que es, dime a ver Inclusivo, pa' de mi blog que punto net Fantasma Estudio, Marcelo en CJ Que es lo que es, que es lo que es tremendo Dime a ver, de la religia, el jean, la nana Alberti Kleiner Esa gente está buscando de todo, pa' que el lado Si, J. Cole, el pingüí El rebelde Cristo Chell ¿Qué es esta payola? Ah, se acabó esta vaina, pues déjalo ahí Hace rato Marcelo en sí, produciendo